muy buenos chicos como están ser bienvenidos yo soy un amigo hoy estamos en otro capítulo más de 15 y para que así hablando súper rápido chicos tengo mis dos cuentas vale tengo 40 en una creo 40 tiradas 50 tiradas y tengo alrededor de vamos a ver cuántas tengo por aquí tenemos 3.000 no tenemos alrededor de cuántos tiros puta madre esos tres mil no acá 166 tirada vale o sea que prácticamente tenemos si es a 75 75 tenemos las 150 tenemos dos rondas vale para sacar a furina estamos de inicio con lo cual pues bueno no nos va a tocar al 100% la furina bueno aquí llevamos ya adelantado cuánto llevo adelantado para que ustedes vean por cuánto llevamos adelantado vamos a ver vale tenemos adelantado con 20 tiros vale tenemos adelantado 20 tiros o sea que nos faltan aproximadamente para 80 nos faltan 60 menos 5 nos faltan 55 tiros vale así que vamos a empezar tirando chicos de ese mes suerte vamos a escoger no más el arma vale porque si nos toca una furina pues vamos por el arma porque no o vemos qué pasa vamos a tirar la de la suerte aquí y vamos a ver qué pasa venga vamos a empezar a ver cómo nos va a la primera ni tan mal empezamos bien chicos esa no la tenía venga no tenía otra constelación de ella venga chicos las primeras 10 de mis tiradas vale dios para una flauta no me sé no la necesitaba pero bueno ahí está quiero charlos 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 vamos la primera charla de la noche vamos vamos primera en primera charla del día bueno eso venga vamos bien chicos va empezando bien esto vale recuerden que tenemos el 50 50 así que vamos a ver son cinco tiros para llegar a los 75 cristo no volver vital más vale black ya se la recarga exacta que necesita furina sin doble hidro 180 está perfecta cristo valga me ok dice mal lo produce contra jefe venga vale venga vale llevamos una constelación vale perfecto me parece muy bien con constelación de dos yo creo que ya vamos bastante bien con ella vale venga nos faltaba creo una de colegio que no me parece ya tengo la constelación 6 que me falta de colegio sé que me sirve me sirve me sirve me sirve venga 50 50 chicos 50 50 el primero de la noche venga alejandro bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol cristo valga mer dice vamos black que hay suerte que ya la tenía hace 6 verdad me parece push la primera mona nada nos quedamos si ya la tenía hace 6 vale no pasa nada ya tenía hace 6 buenas buenas bueno chicos empezamos a contar de cero venga bueno seco se alejandro es que lo que me parece dice venga suerte en sus tiradas venga ya tenemos asegurado así que ya ya se pierde un poco la emisión me faltaba de cole y todavía constelaciones el que raro es que no me opción falta vale se pierde un poquito la emoción porque ya sabemos que está asegurado muy temprano push push vamos la furrina bush bush vamos a ver chicos dependiendo las constelaciones seguiré tirando no vale me quedan todavía para una de 50 vale vamos a ver dependiendo la de charlo vale en cuenta tiene charlo tiene mi charlo tiene 3 la c4 que me da vale para recargar más energía venga chicos que dice el público que dice el público tiramos dos más dos más charlotte no me salió ninguna ex y dos más dos más dos más venga dos más venga 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 c4 venga ya no le voy dos más dos más una más venga ya no le voy dos más dos más una más vamo vamo cristo valga mer uff buenas o al black complicado jugar con furina te aviso cristo valga mer a ver dice hola te baja mucho la vida hola fla coño, que ya la tengo maxeada uf una, una más una más me puede, me puede y no he cumplido apatía nada, venga joda evangeli Ya, todas, que se vayan Que se vayan, que se vayan Venga Vamos Black, tú puedes ¿Qué coño pinta un Razor ahí? No sé, pero bueno Vale, me faltan 20 tiros Ah, otra coley Pura coley Vale, aquí viene el 50-50 Vale Chicos, hagan sus apuestas de puntos Pongan una encuesta ahí de puntos ¿Quién lo pone? ¿Quién lo pone? Chicos, una apuesta de puntos Venga Chicos, el chat dice que va a salir Furrina Vamos a ver si sale Furrina, si no van a perder sus puntos Uy La sentí muy cerquita Furrina, vendrá Furrina Furrina, 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 Furrina Otra monita Otra monita, otra monita ¿Por qué no? Otra monita Ya tenemos a Navia Ya tenemos a Navia marcada Venga Se viene Navia Perdieron sus puntitos, chicos Lástima por ustedes Lástima por ustedes Lástima por ustedes Salió una Kiki Venga, perdieron sus puntitos Venido amiga Arroba pájaro a mi árbol Adiosito Puntitos Venga Pues nada Dos monas Dos monas y una Furrina ¿Vale? Nada, chicos Pues nada Pues nada Ya tenemos a Navia asegurada Venga Dice No más me humillo Así que nada, chicos Espero os haya gustado Pues bueno Mis tiradas Ya ven que no salieron tan buenas Lo típico Me comí dos monas Y una Furrina ¿Vale? Todavía me quedan protogemas Pero esas las vamos a guardar Para Navia Para que la tengamos asegurada Para la cuenta Para que obviamente Ustedes también la vean Así que chicos Yo soy Vir me despido No siente decirles Salud a su princesa Échenle muchas ganas Recuerden que tenemos Un sorteo activo en el canal Si usted que se desea participar Ya sabe lo que tiene que hacer Hay que suscribirse Allá bajito en el botón En Tier 1 Y en YouTube Puede ser en Tier 2 ¿Vale? Con lo cual Tiene dos meses Ya sea Noviembre O diciembre Antes del 10 de diciembre Para suscribirse Recuerden que cada mes Vale una oportunidad más Para conseguir El premio Que es Del sorteo ¿Vale? Si del sorteo Para Bueno Que usted lo pueda conseguir Les muestro la pantalla Por aquí Dame un segundo A ver Vamos a poner Pantallita por aquí Que no lo Muestra Pantalla general Vale Que luego se nos pone El amigo Fadez Muy especial ¿Vale? Por aquí tenemos la ¿Vale? Chicos el sorteito Para eso me lo dio Fadez Ya me están regañando Véanlo Aquí está el sorteito Chicos Aquellos que quieran participar Ya saben que como siempre Bueno En fin Aquí dice Empezando el 1 de noviembre Y termina el 10 de diciembre ¿Vale? Así que ya saben chicos Para suscribirse Y poder ganar Una de estas figuritas Pronto voy a traerles el video Y ahora más que lleguen Las figuras a mi Nos vemos hasta la próxima Salve Que son princesas Yo soy Vir Me despido Bye